Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta una cosa, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo, Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente muchas personas, me refiero a aquellos que no tienen fe, se preguntan sinceramente alguna vez en sus vidas por el sentido de sus existencias, por si hay vida más allá de la muerte. Y a la vez, aquellos que sí tienen fe, se preocupan por su propia salvación. Tratan de saber si viviendo del modo en que están viviendo, serán premiados con el don de la vida eterna. Por eso este relato de hoy nos presenta a un hombre que, a pesar de que cumple con todos los mandatos que corresponden a su posición de creyente en esa época, le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En otras palabras, le está preguntando, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Cómo puedo llegar a tener la salvación? Salvarse. Salvarse es una de las preocupaciones que afloran en la vida de cualquier creyente. Y ha sido siempre un motivo de preocupación. Saber si estamos viviendo de tal modo que podamos llegar a esa salvación. Ya el salmista, en el Salmo 139, dice al Señor, observa si estoy en un camino falso y llévame por el camino eterno. Observa si estoy en un camino falso y condúceme por el camino eterno. Y es que, ¿qué le podríamos pedir a Dios si no que nos conduzca por el camino de una vida verdadera y perdurable? Porque ese es el sentido de nuestras vidas. El Evangelio de hoy nos muestra a un hombre que cumple con todo aquello que le enseñaron. Y sin embargo, se pregunta, ¿cómo hacer para llegar a la vida eterna? Es que hay algo en él. Seguramente hay una insatisfacción, hay una inseguridad. Algo sucede en su alma que hace que se acerque a Jesús y le plantee esta pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor finalmente le responderá con una frase muy desafiante. Y le dirá, aún te falta algo, aún careces de algo. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Y dice el texto que él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Y es que este hombre quiere obtener la vida eterna, pero quiere obtener la vida eterna sin seguir a Jesús. No quiere seguir a Jesús, sino obtener la vida eterna. Quiere sumar el bien de la vida eterna a aquellos bienes que ya posee. Quiere tener derecho a poseer esa vida a través de un frío cumplimiento de los mandamientos. Y esta no es y no puede ser jamás la mentalidad de un verdadero cristiano, sino que es más bien la mentalidad de aquellos que ponen su confianza en las riquezas de este mundo. Este hombre rico posee bienes, posee objetos, posee relaciones, posee educación. Posee, adquiere, gana, obtiene. Pero la vida eterna no la puede comprar. La vida eterna no la podemos comprar. Recordemos que nuestro Dios, siendo rico, se hizo pobre. Dice el apóstol San Pablo, ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza. Por esto dice el Señor, qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. El gran problema de la riqueza es la mentalidad que genera. La riqueza genera una mentalidad de posesión y de apego. Lo que Jesús le plantea a este hombre es que no puede comprar su salvación, no puede conquistarla como se conquista una herencia. Solo puede recibirla como un don que le viene de lo alto. ¿Y cuál es ese don? ¿En qué forma viene? En la forma del seguimiento de Jesucristo. El don es seguir a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y para seguir a Jesús hay que estar dispuesto a perder. Para ganar en las cosas de Dios hay que estar dispuesto a perder en las cosas de este mundo. Llama la atención que Jesús se refiere a este hombre rico como un hombre que posee muchos bienes, pero él sin embargo lo llama carente. Aún te falta algo, aún careces de algo. Lo he cumplido todo, dice él. Jesús dice, aún careces de algo. Este hombre tiene muchos bienes, pero a los ojos de Dios es pobre, es necesitado. ¿Y cuál es su pobreza? Poner su confianza en los bienes de este mundo, tener solamente seguridad en sí mismo, satisfacción de sí mismo. Maestro, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Nuestro Señor nos invita a vivir en la humildad y en el despojo para poder seguir a aquel que nos consuela con toda su riqueza, que es él, el mismo Jesucristo. Pidamos recibir la sabiduría de lo alto que nos permite el despojamiento necesario para enriquecernos con los bienes del cielo. Que así sea. Que así sea.